Hola, contigo Roberto Cerrada de Círculo de Marketing.com Mira, acabo de terminar de leer el libro titulado Network Marketing, Big Money, escrito por Robert Blackman y que hace unos días me vio Javier Álvarez para que lo revisa. Y bueno, la verdad es que después de terminar de leer el libro, que realmente, bueno, no es un libro, es un manual, es un manual paso a paso, es un curso realmente de marketing de nivel, la verdad es que me he quedado admirado de cómo mi tocayo Robert ha sido capaz de blasmar de forma tan sencilla, de forma tan concisa, en 15 capítulos, los elementos claves que toda persona que se dedica al Network Marketing debería entender, asimilar y por supuesto poner en práctica que desarrollar para crear redes, para crear redes que sean redes prósperas, que sean redes que generen negocio y además redes estables. Sobre todo en una era, en una era de globalización, en una era en la que Internet es una de las herramientas de comunicación que más se utiliza por las personas que se dedican al Network Marketing. ¿Qué puedo decir de este curso? Pues básicamente que además de la brillante, brillante forma de plantear las cosas que tiene Robert Blackman en este curso, Javier Álvarez ha sabido darle una vuelta de tuerca y adaptarlo perfectamente a la idiosincrasia y al estilo de cómo se hacen las cosas, de cómo se hacen los negocios en el entorno de habla hispana. Estamos hablando de toda Latinoamérica y España incluida. En este sentido, Javier Álvarez ha sabido darle ese toque, esa adaptación, que yo creo que lo hace perfecto para cualquier persona que quiera desarrollar un negocio multinivel dentro del mundo de habla hispana. Ahora, ¿por qué es interesante para ti? Yo creo, desde mi opinión, desde mi punto de vista, creo que este manual, este curso es interesante para ti por dos razones. Primera, porque en un mundo tan globalizado y tan competitivo como es el que nos marca hoy la pauta a través de Internet, hace falta desarrollar un verdadero know-how, un verdadero conocimiento y una verdadera estrategia de marketing para poder tener éxito en cualquier negocio, en cualquier negocio, negocio en Internet, por supuesto, y aún más en un negocio multinivel, donde un negocio de network marketing, donde además de competir con el resto de productos, servicios y negocios que hay en el mercado, tienes que competir con otras personas de otras redes que también están promocionando y están haciendo su marketing con el mismo producto, con el mismo servicio que tú. Yo creo que este manual te va a dar las pautas, las ideas y las estrategias que puedes poner o que debes poner en marcha, mejor dicho, para desarrollar tu negocio multinivel, para desarrollar tu negocio de network marketing. Por lo tanto, considero, considero que si estás de verdad y quieres desarrollar un negocio multinivel, un negocio de network marketing, verdad, en serio, deberías contar entre tus herramientas, no solo con esta, pero sí entre tus herramientas, tus herramientas de marketing, este curso, este manual, y por supuesto, no solamente leerlo, aprenderlo y asimilarlo, sino que lo más importante, ponerlo en práctica, poner en práctica cada una de las ideas, cada una de las técnicas y las tácticas que Robert Blackman tan magistralmente te muestra en este libro. Por lo tanto, te animo, te animo a que lo adquieras, te animo a que te hagas con este curso y sobre todo, que lo estudies y que lo pongas en práctica de forma inmediata. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, un abrazo y, ya sabes, Javier, nos vemos. Un abrazo. Chao.